Para Carrefour, la lucha contra el desperdicio de alimentos es muy importante. Por eso, a través del Plan Antiderroche, se efectúan distintas acciones, tanto internas como externas, para lograr un mejor y más eficiente aprovechamiento de los recursos. Entre estas acciones se destaca el rescate de alimentos, mediante la cual nos comprometemos activamente con la comunidad y posibilitamos aprovechamiento. De esta manera, cuando se detectan alimentos en perfectas condiciones de consumo, pero con fechas próximas a vencimiento y que por motivos de volumen o discontinuidad no llegarán a venderse, se activa el circuito de rescate de alimentos, evitando su desperdicio y permitiendo que se conviertan en platos de comida para muchas familias. Tanto en nuestra tienda Resistencia como en el resto del país, sabemos la importancia que tiene el rescate de alimentos en la comunidad. Por eso, mediante procesos internos y las mejores prácticas, todos los equipos nos encontramos comprometidos en evitar el desperdicio de alimentos y hacer posible que llegue a las mesas de quienes más lo necesitan. Gracias al gran trabajo de detección y organización de nuestros equipos y a la articulación con organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a la distribución y asistencia alimentaria, el rescate de alimentos es una realidad que permite ayudar a quienes más lo necesitan. Cuanto más en este contexto. Acordate, no tires comida.